La plataforma integral educativa es un modelo de sistemas integrados que permite cubrir las necesidades en la gestión y la administración de los centros educativos. También provee de servicios a los miembros de la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos, de forma online, accesible en tiempo real y disponible 24 por 7. Es por tanto, una herramienta que garantiza un acceso equitativo a los recursos de información, independientemente del lugar en que se encuentre el usuario. Sus componentes funcionan de forma unificada, optimizando la gestión educativa, y aportando homogeneidad y fiabilidad a los servicios ofertados. Pero, a su vez, la gestión de los accesos, de una manera altamente granular, permite poner en práctica un modelo de trabajo descentralizado, en el que cada administración, es responsable de la información que custodia, y que pone a disposición de otros interesados. La plataforma integral educativa, aborda el ciclo completo de gestión académica y administrativa, en una única herramienta, adaptándose a las características de cada modelo educativo. Dispone de herramientas para la obtención de datos en tiempo real, lo que supone una mejora en la capacidad de análisis, y en el soporte a los procesos de toma de decisión. También posibilita la máxima colaboración con las familias y el alumnado, permitiendo realizar, el seguimiento del progreso escolar de los alumnos, así como poniendo en contacto, a todos los colectivos educativos, gracias a sus herramientas de colaboración y comunicación. En definitiva, incrementa la calidad de la enseñanza, gracias al uso de las últimas tecnologías educativas. En esta línea, podría decirse que el diseño general de la plataforma, tiene por objeto la búsqueda de la calidad en la educación. Un ejemplo significativo de ello, es su módulo de evaluación de diagnóstico. Este módulo, facilita la medición de las competencias del alumnado, en aquellas materias o capacidades que se desee. Permite llevar a cabo el registro y tratamiento de los datos y procesos, desde la distribución del material para realizar las pruebas, la asignación del personal encargado de corregirlas, el seguimiento de los resultados obtenidos, y la obtención de todos los documentos necesarios.